hola amigos de youtube hoy les enseñaremos cómo sacar el molde para cortar un chaleco talla cero para ello vamos a utilizar papel de modistería una regla un metro unas tijeras y un lápiz empezamos haciendo dos rectángulos de 35 centímetros de ancho por 37 centímetros de largo y los cortamos y sí y 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 20 il Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tomamos el largo total del chaleco y lo dividimos en dos. En este caso serían 17 centímetros y medio. Medimos 16 centímetros y medio. Observemos que casa con el centímetro de la base. Y posteriormente unimos este punto con el del hombro. La cintura mide 15 centímetros. Recuerden que todas las medidas tienen el centímetro de postura. La cintura mide 15 centímetros. 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 El último número 3. Lo del otro. La cintura mide 15 centímetros. Esta espalda es de hombro caído, así que la bajamos 3 centímetros. Procedemos a cortar. Procedemos a cortar. Procedemos a cortar. Tenemos la espalda lista. Hombro de 9 centímetros. Cuello de 12 centímetros. Ancho de 33 centímetros. Largo total de 35 centímetros. La sisa de 17 centímetros y medio. Ahora tomamos el otro pedazo de papel, lo doblamos a la mitad. Y le marcamos un centímetro del doblez hacia afuera, el cual vamos a tomar como base para la cremallera. Procedemos a cortar. 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 Tomamos la espalda y la montamos sobre la mitad del papel Y vamos a tomarla como base para marcar el delantero Y vamos a tomarla como base para marcar el delantero Como la espalda tiene 3 centímetros que doblan hacia el frente Se los quitamos al delantero Bajamos 5 centímetros y medio para el cuello Y nos unimos con la curvita Y vamos a tomarla como base para marcar el delantero Para el bolsillo marcamos 3 centímetros y medio de abajo para arriba Y del costado 4 centímetros Más arriba medimos 8 centímetros hacia la cremallera Y medimos desde el primer punto hasta el segundo 9 centímetros y medio ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez marcado procedemos a cortar el delantero ¡Gracias! 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 Para el ribete Vamos a marcar un rectángulo de 7 centímetros de ancho por 14 centímetros de largo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Estamos hablando de medio, medio centímetro. Y cortamos. Y... 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 Y...